Buenas, bienvenidos al campeonato del mundo de Brasil, se van a enfrentar la actual campeona del mundo España con la subcampeona Holanda, el destino ha querido que el último partido del mundial sea ahora el primero para los dos, estamos en la fase de grupos, el partido y se celebra en el Arena Fontenava de Salvador, un estadio construido sobre las ruinas del antiguo Octavio Mangaveira, vamos a Vicente Albrecht y a Luis Van Gaal, seleccionadores de España y Holanda, vamos con los ritmos del equipo de España, ahora vamos con el índole de Holanda, no se vive el fútbol en un mundial, esto es algo histórico, no se puede comparar con ningún otro partido, que comience lo bueno, es que a veces cuesta creerlo Manolo, los de del bosque no se conforman y van en busca de su segunda estrella, amigos para siempre, somos con los holandeses después de ganar en la final en Johannesburgo en Sudáfrica en el 2010, a mi todavía Manolo me duelen las patadas que nos dieron de John y Van Bommel, pero bueno hay que olvidarlo que para eso ganamos y además ya les hicimos una, con el 12-1 a Malta, nos metimos en la Eurocopa y les echamos a ello, y tenemos el 11 inicial de la sección holandesa, bueno, que comience lo bueno, bueno, pues esto empieza ya, cuando la España de la sección de costumbre, tiene el punto de mira desviado, el pase se ha ido fuera, en línea bien, ha subido el banderín, fuera a juego, bien robado, unos balón para Iniesta, esto es calidad, esto es fútbol, esto es jugar, esto es un centrocampista, es uno de los mejores asistentes de la competición, vamos, vamos, a Jalur Lentos delantero de España de Urshiba, oh, menuda cantadita, primer gol de España en el mundial, en propia puerta, ahí lo tenemos, esto no puede pasar en un mundial, por Dios, la frustración es evidente, la frustración es evidente, la frustración es evidente, la frustración, Bándola en el medio centro de España Vamos a cambiar de banda Un movimiento casi perfecto, no hay duda Oh, que roga en defensa Por Dios, que has hecho con el saque de banda Vamos Un buen centro, Crisar La defensa se hace con el centro Y ahora David Villa Silva con el cuero Mata Bien tocada, vamos a centrar Esto puede acabar en gol Ataca al guardameta que está bien, que está fino El Richard se le tira por otro lado Y sale rozando la suelga Aquí tenemos Ha querido ajustar mucho Iniesta Oh, Dios Era de Iniesta Pero la pierde Pero que filigrana Eso es para la afición, sí señor Y salta por encima de su rival Sí Y no está muerta Mata Está haciendo mucho daño España por la banda derecha Y no está Entra, vamos Espejado Espeja el peligro Espeja el peligro Espeja el peligro Cuidado, cuidado 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 Fantasas Muy bien pitado Ahí está intentando sorprender Con la defensa adelantada Holanda Está robando muchas pelotas El árbitro me parece Ruiz Cañave Cuatro Sí, esto se va a alargar Demasiado Manolo Vamos Otro rechazo Holanda Cuidado Vamos Vamos Casi ya Balón fácil para el portero De aquí puede salir algo Hombre no, si no lo toco Muy peligroso Oh, la fuerza en mucho peligro Y para Casillas Torner para Holanda Ahí vamos Oh, bien robada Ahí, final de la primera parte De momento Gana España con el gol en propia puerta De momento el gol en propia meta Les está costando el partido Así que creo que no Vamos a ver qué tal se envuelve a la segunda parte Oh, como lo ha visto Como lo ha visto Vamos Tírate Para el guardamita de Holanda Pero ya empieza a tocar en la España Mira que jugadita más buena Ahí, casi Y como se adelanta El defensa y remata Xavi Alonso Golazo de España Que deja medio sentenciado el partido Vamos a ver repetido ese cabezazo Toma ya Golazo de Xavi Alonso Claro que no, Manolito Xavi Alonso Es el eje de España El electrónico refleja lo que vemos en el campo 2 a 0 Bueno, vámonos España A tocarla Casi Vale, salte Sergio No, piqué Balón para Silva Vale, Silva, vete El topo de Escanario Vamos Que centro con efecto Nunca se nos va por el balón El defensa se ha estirado a la perfección Y ha logrado hacerse con el cuero Robado No ha sido un pase preciso Y se ha marchado fuera No tenemos a la fusión holandesa Que no estamos contentas Vamos a ver si este nuevo jugador consigue pescar algo En los últimos minutos Que queda Hombre, como mínimo Manolo salvarlo Puebla Y taca de España Se hace el dueño del campo Cuidado Cuidado Cerquito Me la has perdido Cuidado Madre mía Ahí estamos casi ya escogerá Qué cerquita El balón cambia de colores Casi consigue arrebatársela Navas Ahí, qué mal Lo has hecho Navas Y ha buscado el regate Pasen largo hacia Silva Vamos Silva Tú puedes Muy bien lista Las dos nuevas incorporaciones Están transmitiendo Instrucciones a sus compañeros Y también el propio míster Ahí lo tiene Manolo desde la banda Dando instrucciones Muy claro Pelinazo y por toda la escuadra El Guaje Villa Menudo golazo del 7 de la selección española ¡Gol, gol, 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 ha marcado Villa! ¡Qué pared! ¡Qué pepinazo a la escuadra! Ahí lo tenéis Un golazo Y eso que no se ha ido al larguero del lado Muy bonito ¡Vamos! Se dejan cada vez más 3-0 de momento También deja sentenciado El partido de la fase de grupos Tiene los tres puntitos que van a caer a la cazuela La jugada Tiene los tres puntitos que van a caer a la cazuela Pero nada El alquero atrapa Tometa, Casillas, ataja Se la deja de cabeza Vamos a tocar en la España Xavi Alonso con el cuero Combina con Villa Ahí, ahí, dóblame, dóblame Muy bien Vamos, Iniesta ¡Oh, cómo va a ganar el goleador! ¡Tiene el goleador calento! ¡Y! ¡Rostando el palo! ¡Está empezando a lucir esto! ¡Ahí! ¡Al palo tocado! Vamos a ver el lanzamiento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Puede pasar! ¡Naval! ¡Palón para Xavi Alonso! ¡Cómo juega España! ¡Vamos a buscar hasta que la tiene! ¡Y ahí no ha podido ser! ¡Con el peligro! ¡Pero pasa nada! ¡Tos chicos no se ponen nerviosos con la pelota! ¡Ramos estuvo listo adelantándose al pase! ¡Qué manera de cortar un ataque! ¡Puede ser cada vez! ¡Palón para Van Persie! Nos acercamos a los minutos finales de un partido que ha sido dominado de cabo a rabo por uno de los dos equipos ¡Se necesitaría algo más que un milagro para que algo cambiase! ¡Es un guarrete! ¡No sabes perder Van Persie! ¡Vámonos! ¡Es un guarrete van Persie! ¡No sabes perder Van Persie! ¡Vámonos! 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 que mira. Y final del primer partido del Mundial. España se lleva sus tres puntitos. Aquí está España con tres puntos empaltando con Chile.